Mucha aglomeración de vehículos acá. Lo que botan los carros, el humo, eso es tóxico, ¿no verdad? Sería una ciudad maravillosa, extraordinaria, porque vamos a contribuir para disminuir la polución del medio ambiente. Mejoraría mucho en muchos aspectos, de hecho, en salud para los ciudadanos. Sabes que igual no estás haciendo ruido, no estás contaminando. Así que yo creo que Guayaquil sería mucho más sostenible, sería mucho más amigable y también mucho más vivible para los ciudadanos. Guayaquil es una de las ciudades más congestionadas de Latinoamérica. Su parque automotor a base de combustibles fósiles es uno de los mayores aportantes de emisiones de efecto invernadero y de contaminantes que afectan la salud de la población. Una de las principales características es la congestión que tenemos, son los excesos de velocidad y los índices de sinestralidad que estamos reportando últimamente, en los últimos años. El impacto que la pandemia del COVID-19 generó en la movilidad urbana de Guayaquil obligó a que se implementen soluciones rápidas y sostenibles para el desplazamiento de la población en sus actividades diarias de una manera segura. La bicicleta se consolidó como la solución definitiva y Guayaquil reaccionó dotándola de infraestructura emergente y a bajo costo para en lo posterior consolidarla con infraestructura permanente. La ciclovía nació en la época de COVID por una necesidad de un transporte, una alternativa de movilizarse. Entonces ahí nació una ciclovía emergente, ya que había restricciones vehiculares. Y allí es cuando este proyecto, que ya lo teníamos pensado, saltó y nos adelantamos en el tiempo, nos tocó adelantarnos en el tiempo. Junto a la ciudadanía pudimos establecer que esta ruta, justo en la que estamos ahora, era una de las más utilizadas y la que te iba a permitir conectar este o este de la ciudad. Cuando pensamos en este proyecto o cuando piensas en una ciclovía, es importante que pienses en qué ciudad lo estás implementando. Guayaquil es una ciudad cálida. El componente de la sombra era un componente vital, pero también el componente de la iluminación era vital para también fomentar el uso después de las 6 de la tarde. La intersección que estamos también ahorita en estos instantes tiene tecnología, incluso cámaras de seguridad. Entonces estamos pensando en todos los problemas que pueden haber actualmente. Adicionalmente, en una perspectiva de género, buscamos conectar los puntos en los que normalmente las mujeres vamos. Tumi entró en una ayuda técnica, en la cual vimos que las intersecciones o los giros de las intersecciones deben ser analizadas para que el vehículo con el ciclista compartan juntos. Estas intersecciones donde hicimos estas intervenciones eran las más problemáticas de la ruta este-oeste de la ciudad de Guayaquil en cuanto a las ciclovías. ¿Qué era lo que buscábamos? Reducir la velocidad de circulación de los vehículos motorizados, mejorar los giros. Son giros más suaves del vehículo y sobre todo tiene una visión más cercana. Su cono de visión es más cercana hacia el ciclista. Realmente Tumi, GIZ han sido unos aliados estratégicos para nosotros y para este proyecto. ¿Por qué? Porque no solo hemos logrado implementar intersecciones seguras gracias al proyecto del Tumi Challenge, sino que también accedimos a una serie de capacitaciones, a una serie de recomendaciones de también cómo mejorar nuestras ciclovías. No es lo mismo implementar una ciclovía en una ciudad donde ya históricamente los ciclistas tengan espacio, un espacio en la calzada, a implementarlo aquí en Guayaquil, donde todavía estamos peleando nuestro espacio en la calzada. Y lograr generar una cultura en donde el vehículo motorizado respete a los otros actores viales. La bicicleta no es solo para deportistas, la bicicleta es para todo el mundo, para todas las personas. Y con infraestructuras buenas en las calles o en Guayaquil como tal, me podrían ayudar a ser más independiente y a rodar por toda la ciudad. Y salir de esa burbujita que a veces nosotros estamos en la casa metidos o vamos en el vehículo y no apreciamos realmente las cosas bonitas que tenemos. Andar en bici es sumamente increíble, es bacán como decimos acá, es sumamente bacán. Es un medio en el cual tenemos que día a día irlo fortaleciendo para el bien de la salud de cada uno de quienes vivimos en este hermoso planeta Tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.